Por cuarta vez se llevó a cabo en la unidad educativa privada Colegio Nuestra Señora de Belén, un festival de química, donde alumnos de tercero, cuarto y quinto año pusieron en práctica los aprendizajes obtenidos dentro de las aulas de clases. Chirlis Pozo, docente de la asignatura y encargada de evaluar cada uno de los experimentos expuestos por los colegiales, aseguró sentirse orgullosa de ver las capacidades de los estudiantes. Los chicos que están experimentando este día acá están trabajando con ciertas investigaciones que ellos mismos están destacando, verdad, lo que verdaderamente ellos son, porque no solamente están demostrando experimentalmente sus funciones académicas, sino que también tienen algunas destrezas o cualidades, las cuales a lo largo del día la han demostrado y muy bien. Como profesora me siento muy orgullosa de todos los chicos, porque no solamente doy clases en esta institución, sino también en el Liceo Catatumbo, que es donde también tengo muchos, pero muchos estudiantes que también tienen muchas cualidades. Además de yo proporcionarles algunos conocimientos, ellos me han enseñado más de lo que yo puedo darle a ellos, porque cada quien tiene una creatividad impresionante y tienen una manera muy fácil de resaltar, ok, que uno a veces se queda impresionado y de verdad yo me siento muy bien y orgullosa de lo que se está realizando hoy día. Chirlis instó además a todos los docentes de la municipalidad a realizar este tipo de actividades, con la finalidad de destacar las habilidades de los estudiantes. Invito a todos los profesores del municipio Colón a que tratemos de destacar todas las destrezas que tienen estos muchachos y que de alguna forma u otra, que no solamente es dentro del salón de clases, también es fuera en una cancha, en un escenario o como lo están viendo en los laboratorios. Experimentos como bobinas caseras, bolas de fuegos, lociones corporales, entre otros, fueron presentados por los escolares. Por su parte estudiantes expresaron ante las cámaras sus experiencias vividas. Bueno, mi nombre es Freddy Soto y mi experimento trató acerca de las propiedades de absorción que tienen los polímeros, los cuales se sacan del pañal. Los polímeros son macromoléculas, las cuales tienen la propiedad de absorber grandes cantidades de agua y pueden llegar a crecer hasta 75 veces su tamaño. Todo esto se debe a que cuando el polímero, una de sus componentes, que es los monómeros, se encuentran en cadena, les da esta facultad. También, otra parte de nuestro experimento fue la aplicación que se le puede dar a este en la agricultura. Y es, o sea, porque hay áreas en las cuales son desérticas o que tienen sequías muy prolongadas. Y esto, al mojar el polímero, al vertir el polímero en la planta de algún árbol, ¿verdad?, y mojarlo, él va a contener el agua y le va a dar la capacidad de tenerla resguardada por de un mes a 40 días. Me gusta mucho que la profesora Shirley Pozo haya organizado este festival de química, ya que así tenemos la oportunidad de compartir con otros colegios y demostrar nuestra aprendizaje a los demás. Mi experimento se trató de una vela, se llama el agua sube. Si quieren, a continuación, de ahorita, más tarde, lo pueden observar. Y, bueno, me parece muy bien lo que han hecho. Gracias. Ya que nos pareció una manera divertida y así tomamos en cuenta lo que es la naturaleza, porque mi experimento se llama naturaleza química. La profesora Shirley Pozo hizo esto con el fin de que los años se unieran como tal, de que son terceros, cuarto y quinto años. También trajo otros alumnos de otras instituciones para que ellos observaran lo fantástico que es la química, la física y la biología. La actividad se desarrolló a partir de las 2 y 30 del mediodía hasta las 4 de la tarde, contando además con la presencia del alumnado de la Unidad Educativa Privada, Madre Emilia San José. Adiós. Adiós. Adiós.